¡Suscríbete al canal! Un video de unos cuantos minutitos más o menos explorando lo que podamos ver por ahí Hay muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas Es una actualización bastante completa, he visto sobre unos 10 o 12 objetos nuevos Para aquellos que van a preguntar si voy a hacer la review, la review la van a tener para mañana si no me equivoco Si la logro terminar, mira una casa por favor, vamos para allá Si me da tiempo, lo voy a intentar grabar esta noche Para traérselas mañana por la mañana para que vean el ID de los objetos, dónde conseguirlos, etc, etc, etc Mira, 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 encontramos la maquinita Bien, 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 bien Hay gente que todavía no... Vamos a buscar ropa, ropa, necesito ropa Aún necesito ponerme más Ahora ya no tengo frío Uff Hostia, quizás se me fue la mano corriendo, ¿no? Esto es una cantimplora, creo yo Venga, vamos, vamos a la G No quiero, no quiero tener esto en la mano, quiero poder coger esto Vamos a ponernos, ¿qué es esto? Más balas Flare Balas de shotgun Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponernos La cantimplora En el 1, en el 2 Se puede poner, ¿verdad? Genial Una la equipamos Y nos vamos Vamos a coger la moto de nieve Y vamos a dar un paseíto Que, de verdad Esto era lo que quería mostrar Encontrar en el día de hoy En realidad, obviamente, la versión salió hace poco Así que hay bugs Pero bueno Yo creo que vale la pena enseñar un poquito Estamos aquí Así que vamos a ir a... Hay muchas cositas, hay muchas cositas Vamos a ir a... Al aeropuerto, que está aquí al ladito Que si no me equivoco está para acá Así que vamos a aprovechar el combustible que nos queda Y vamos a ver si es por aquí No, 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 para allá Vamos al revés Madre mía Es que es difícil orientarse porque no En tu jugador no te sale la flecha hacia donde te mueves Entonces aparece como si estuvieses moviendo para un lado Pero en realidad puedes estar yendo para el otro Bien, ahora sí Por aquí debe estar el aeropuerto No debe estar muy lejos Es un mapa bastante complicado porque no se ve gran cosa realmente Mira, aquí está el aeropuerto Perfecto No ves gran cosa Así que lo que vamos a hacer ¿Era? Esto es el aeropuerto, ¿no? Sí Aquí tenemos la pista Tenemos... Ah, tenemos vehículos también Así que... Para, para, para Realmente... Mira la motito de nieve que bonita se ve A mí me gusta realmente Es un cambio necesario porque el juego llevaba bastante tiempo con el modo de juego En Pay Que será el otro mapa como se llamaba Pero ahora ya estamos mejor Este mapa me gusta un poquito más Porque le añade la dificultad del hielo que siempre viene bien Entonces Aquí hay bastantes zombies Así que lo que voy a intentar hacer Va a ser un rodeo bastante épico Por aquí por la nieve Y como pueden ver está cayendo una nieve bastante intensa Pero al tener la ropa pues ya no nos afecta Pero esos primeros minutos de... En lo que llegamos a un sitio Si el spawn sale mal Me imagino que lo habrá arreglado bastante bien Para que el spawn salga cerca de algún lugar donde puedas encontrar ropa Pero bueno Yo creo que eso es parte de... De todo Del juego Me gusta la dificultad que le añade al modo Seguramente haga mi servidor en el otro modo Porque simplemente este no es muy favorable Pero claro Ahora hay cambios y todo eso Ahí metal Hay más metal Bueno ropa Tenemos cable Perdón Que hay aquí arriba Más metal Vamos a ver que hay en el otro lado Hay cajitas y cosas No sé si le añadieron armas No he mirado bien la feed de las actualizaciones Simplemente vi la nueva actualización que estaba disponible Salió ayer por la noche De hecho le comenté a algunos amigos del grupo Don't Turn Que pusieron Que les parece Les dije que Que no se veía nada Pero que Es bastante bastante interesante Me gusta la idea Aunque obviamente ya había zonas de nieve en el otro mapa Pero bueno Este es un mapa completo en nieve Así que le añade la dificultad de Poder morir congelados como un maldito pollito Hostia Entonces Ya que estamos aquí Vamos a ir Por la Ah bueno Podemos usar un carro Para ir por la carretera Pero como conozco a mis suscriptores Sé que van a querer que pruebe el carrito Un poco más Así que Vamos a buscarlo Que estaba por aquí Espero que no haya hecho Dispawn Que lo dudo Porque los vehículos no hacen dispawn Creo yo Wey 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 Por aquí no es Estoy yendo para la carretera Madre mía ¿Verdad? Si Estoy yendo totalmente al revés Es para allá Vamos a ir a buscar nuestro carrito de nieve Y vamos a correr por la carretera A ver si también corre Y va bastante rápido Que es mi Mi Intención es mostrar Aunque sea la ciudad Aquella que se ve allá Que se llama Whitehorse Que no creo que sea una ciudad Más bien parece como un tipo de No sé si Como si fuera un tipo de estos De Hoteles o cosas así ¿Ven? No es la forma con el borde del lago Con una terraza Me parece que es como un tipo de hotel Así que vamos a ir a verlo Vamos a ver que Que encontramos allí Si no me equivoco Es para el otro lado Maldita sea Pero bueno Vamos a Pasamos por aquí No está tan lejos tampoco No llevamos casi nada Seis minutitos Así que podemos darnos un lujito Por aquí correr un poquito Tenemos bastante Estamos perdiendo el agua Y eso bastante lento El autor El autor del juego Nelson dijo que En la actualización Que habían bastantes cositas Que arreglar Principalmente me imagino Que se refiría al tema De la oscuridad Aunque yo creo que Está bastante bien logrado Mira Estás aquí Miras para el lado Y se desaparece un poquito Que yo creo que más o menos Mira, mira, mira Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Con nuestra motito Una motito de nieve Vamos por el parking Olvídate Que hay zombie zombie Vamos a ver Vamos a ver A cuán lejos podemos llegar Con Con esto Antes que se quede Sin gasolina Otra cosa que me he fijado Es que va bastante bien De rendimiento Se mantiene en 30 FPS Para mi Más o menos Baja un poquito A veces Pero que digo Que carga bastante bien Porque no he tenido problemas Como en el otro mapa Que a veces me daba problemas En algunas áreas Este mapa Está bastante 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 Bien Optimizado Vamos a ver Vamos a ver Si es por aquí Si, si, si Si es por aquí Es por aquí Cruzamos el tren El área del tren Mejor dicho Así que vamos a continuar Para aquí Vamos a continuar Por aquí Por aquí Por aquí Mira, 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 mira Alto, alto No, no, no Es una ciudad Es una ciudad Voy a hacer una pequeña pausa Amigos Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Disculpen ese pequeño corte Bueno Ya saben Como son las cosas Y estamos en la ciudad Vamos a El otro video Bueno, bueno Bueno Que estoy diciendo Que estoy diciendo No, vamos a continuar Vamos a explorar un poquito Esta ciudad Y luego de que vemos la ciudad Vamos a dejar las primeras impresiones aquí Porque tampoco quiero Que sea demasiado largo Tampoco quiero mostrarles todo Quiero que ustedes mismos Averiguen un par de cositas Pero como ya saben Como les dije hace Unos minutos atrás Mañana tendrán la review Uy Uy, 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 uy Yo que estaba lavando el buen rendimiento Ahora está como empeorando Yo creo Esto es otra cosa ya, ¿no? Se me quedó un poco Vieron como que se quedó parado Así que amigos Si les pasa eso No se preocupen En realidad Lo que pasa es que Realmente Piensan Hay muchas personas Probando esto Y diciendo Que va laggeado Que va a cosas Realmente Hay que darle una oportunidad Porque el mapa salió Hace un día Y él está trabajando solo Entonces No creo que sea justo Criticar el mapa O decir que no sirve Porque Bueno Porque está trabajando solo Así que Vamos a darle a la G No, a la G no A la Y Y vamos a craftearnos Dos vendajes Que no van a venir De maravilla Así que Vengan a inventar Y vamos a ponernos este Disculpen el sonido Que se escucha Es una podadora Del vecino Como siempre No tienen nada Mejor que hacer Así que se ponen a Tenemos Este revólver El mapa es bastante La ciudad Bueno La ciudad Si es una pequeña ciudad Es bastante 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 Parecida A las demás Aunque bueno Hay un Un par de diferencias Bastante Notables Una cosa Que quería decirles También Aprovechando Que estamos En las primeras Impresiones Es que Si les gustaría Que la serie De supervivencia Que estaba haciendo Continúe En este mapa Ahora O sea Hacer como Me podría hacer Una casita En algún lugar De esto Y mover la serie A este lugar A mi me parece Que es una buena idea No se si a ustedes Les gusta la idea Pero a mi me parece Que puede funcionar Ya tenemos otro vendaje Más Y esto Yo no se si esto Se puede Crastear en ropa Ah bueno Mira Venimos aquí Crasteamos esto Para aquí Y tenemos uno De cada uno Bueno Realmente No me interesa Mucho Luego La ventaja Es que hay Bastante ropa Como pueden ver Así que Podemos estar Haciéndonos Vendajes Y Prácticamente Mira 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 Aquí Nos hacemos Aquí Nos hacemos Aquí Crafteamos Dos y dos Y nos podemos Hacer Nos hicimos Un dressing Que es El vendaje Más Más Importante De todo el juego Es el que Mejor Funciona Tenemos una Minivan Vamos a ver Que hay en la casa Y vamos a dejar El video Por aquí Porque Después que Veamos la casa Obviamente Vamos a pegar Un par de tiros Y me dejaré matar Mira 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 Que lindo Eso está genial Eso está muy bien hecho Tenemos Flares ¿Cómo les ven? Es lógico Porque tienen que poner Mucho spawn de ropa Porque si no La gente va a empezar A morir Cada dos por tres Y no es la idea La idea es que puedan jugar En el mapa Así que En su parte Es una ventaja Pero creo que Tendrá que Trabajar Para cambiar Algo Porque En realidad Lo que está haciendo Es que tengamos Vida infinita O no vida infinita Pero mira Tenemos un cuchillo De cocina Bastante bueno Porque Mierda Bueno amigos Aquí parece que Vamos a tener que Darle un tiro En serio No lo mate Pero que le pasa A esos zombies Del piso Mi madre Son inmortales Bueno Que venga alguien Que venga alguien Aquí se acaba esto O sea Aguanta más de un tiro Y le doy a la arena Y claro Claro que si Le doy a la arena A puño Y me pone a sangrar También En serio No se que les pasa A estos zombies Como me va a matar Así de rápido Bueno Mátame tu Madre mia Pues nada amigos Vamos a ver donde ponemos Me estoy muriendo De la vez Muy bien Bueno amigos Vamos a dejar el capitulo De hoy por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto Y quieren que la serie De supervivencia De Unturned Continúe en este mapa Denle a like Y comenten lo que quieran Así que hasta el próximo video Y adiós